La duda, que cuando un padre o una madre vuelven después de una ardua tarea a su casa, encontrar a sus hijos en su casa, realmente genera una motivación muy especial. La búsqueda de la concreción de ilusiones para poder estar mejor, para poder realizarse, uno mismo y especialmente cuando uno piensa en sus roles, en sus hijos. De sus descendencias. Yo tengo una visión muy particular de desarrollo, práctica, sencilla, casi muda. ¿Cuándo un país está en desarrollo? Cuando los hijos logran estar mejor que los padres. Y esta es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. La responsabilidad nuestra es lograr que nuestros hijos nos superen a nosotros y que nuestros nietos superen a los hijos. Esa es una definición práctica del desarrollo. Pero para esto es necesario un Estado con un gobierno. Se necesita de la mano de la planificación, de la previsión, del orden. Pero también un Estado que tiene límites. A veces me da la sensación que las necesidades son infinitas y el presupuesto es finito. Entonces, muchas veces las ansiedades son difíciles de contener en algo concreto y empírico que el presupuesto. Cuando nosotros tenemos el deber de dar respuesta, no es la respuesta de carácter universal, como si todos los problemas los tiene que solucionar el Estado. Creo, obviamente, en el Estado, creo en los gobiernos, que surgen de la voluntad de la gente. Pero también creo en el honor que tenemos cada uno de los seres humanos de poder buscar la autorrealización con un Estado que apoya, con un Estado que trata de inclinar y mejorar las condiciones de la balanza cuando hay muchos contrapesos. Pero si cada uno de nosotros no tenemos esa lucha interna, por más Estado que tengamos, lo más probable es que nunca terminemos de sentirnos realizados. En definitiva, es lo que tiene que estar orientado, es el destino de energía, de moverse, de ir a buscar, de hacer ingeniería financiera. Es momentos complejos, es momentos donde vienen los pactos fiscales, es momentos donde vienen topes a los gastos, topes a las situaciones. Pero no tengo ninguna duda que las inversiones sociales hacen una fuerte impronta en la provincia de Neuquén. Muchas gracias.